Y vamos a poner Cafu. Ponemos Cafu y le hacemos clic en la lupa inferior derecha. Hacemos un clic y ya automáticamente nuestro gustador de nuestra tienda virtual ha encontrado la aplicación de Cafu. Este es el icono de Cafu. Muy bien, luego hacemos clic en Instalar. Nos va a aparecer en la parte derecha de la aplicación en un recuadro de color verde Instalar. Hacemos un clic en Instalar para poder hacer uso de esta aplicación. Muy bien, vamos haciendo clic, coleguita, y descargamos la aplicación. Cuando ya lo vamos a tener descargado nos va a aparecer, como a mí me aparece, Abril. Entonces vamos, instalamos. Nos va a demorar unos cuantos segundos porque felizmente esta aplicación no pesa mucho y se descarga fácil. Muy bien, si ya lo tenemos descargado la aplicación, avisan por favor en el chat para poder continuar y todas podamos avanzar mejor. Muy bien, ya nos va en el pase, entonces continuamos. ¿Qué vamos a hacer ahora que ya hemos instalado? Vamos a ir a la opción donde dice Abril. O también nos vamos a nuestra pantalla principal del celular y como ya lo hemos instalado nos va a aparecer el icono de Cafu. Deslizamos, buscamos el icono de Cafu y ya lo tenemos en nuestra pantalla principal descargado. Muy bien, ahora vamos a hacer un clic encima de la aplicación de Cafu. Vamos, ingresamos, va a cargar un poquito y esto es importante, ¿no? Como es una aplicación gratuita también tiene su privacidad, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner Aceptar. Hacemos un clic donde dice Aceptar. Muy bien, está de color verde, está en el recuadro inferior, nos aparece Aceptar, que significa Aceptar. Ah, también hay que tomar en cuenta, esta aplicación nos va a aparecer en inglés. Como es algo gracioso, no lo vamos a poder cambiar el idioma y bueno, debemos meternos a lo que nos va. Ah, pero poco a poco con la práctica ya vamos a ir viendo dónde nos dirigimos, dónde nos dirigimos para poder seguir editando. Entonces, vamos a poner clic en Aceptar. Aceptar. Muy bien, hacemos un clic y ya estamos ingresando a la pantalla principal de la aplicación de Cafu. Ya nos encontramos en Cafu y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un clic donde dice New Project. Hacemos un clic donde dice New Project. Está un ícono con una más. Ahí vamos a hacer un clic. Hacemos un clic donde dice New Project. Y miren, ¿qué nos aparece? Nos aparece un mensaje de permiso. Nos aparece un mensaje de permiso. Y que ponemos Permitir. Si ponemos Rechazar, no vamos a poder ingresar a nuestro dispositivo. Ponemos Permitir. Muy bien. Y ya hemos ingresado a la aplicación. Y ahora, ¿qué debemos hacer? Automáticamente debemos que seleccionar nuestro video, ¿no? Ya que lo debemos tener grabado. O si no, ¿qué les sugiero? Como nosotros queremos sobreponernos sobre otro video, debemos que tener ya un fondo. De un video, de un fondo, ¿no? Para podernos sobreponer encima de ello. Muy bien. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar este fondo que tengo, este video fondo. Selecciono. ¿Y cómo seleccionamos para poder incluir este video? Muy bien. ¿Ven que nos aparece unos circulitos en la parte superior izquierda de cada recuadro? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un clic en el circulito que nosotros ve que vamos a seleccionar el video. Por decir, yo quiero este video de color azul, ¿qué hago? Me voy al circulito que está en la parte superior izquierda y voy a hacer un clic. O también, si deseo dos videos, también pueden hacer para que ya no estén escogiendo uno y otro, ¿no? Podemos ya escoger dos o tres videos de fondo ya para nuestro video. ¿Qué hacemos? Voy a escoger, por ejemplo, este. Ahora voy a seleccionar el de fondo amarillo. Muy bien. Seleccionamos. ¿Qué hacemos? Debemos que hacer un clic encima del círculo de cada recuadro del video. Muy bien. Ya hemos seleccionado. Podemos seleccionar uno o más videos según vuestra elección. Muy bien. Ahora, ¿dónde nos dirigimos? En la parte inferior derecha, colega, hay un recuadro de color verde que dice A. De seguro a algunas les está apareciendo A1, A2, A3. Eso es dependiendo a la cantidad de videos que han seleccionado. A mí me apareció A3 porque yo seleccioné tres videos. Muy bien. Entonces, hacemos un clic donde dice A. Está en la parte inferior derecha. Hago un clic. Y muy bien. Ya estamos dentro de nuestro editor. Ya se han agregado los fondos de videos que nosotros hemos seleccionado. Si todavía no tenemos los fondos, no se preocupen, colegas. Practiquen con los videos que cuentan en su celular para que luego lo puedan hacer ya de manera más práctica y ya les sea más sencillo poder realizar y poder usar esta aplicación de Caps. Muy bien. Les está apareciendo este ícono de color amarillo. Ya que lo estamos usando por primera vez. Estas son como pequeñas introducciones o orientaciones que nos está dando para poder instalar la aplicación. ¿Qué hacemos? Simplemente van a hacer un clic en cualquier espacio vacío de vuestra pantalla. Hacen un clic en cualquier espacio vacío de vuestra pantalla. Ahora, ¿qué les va a aparecer? Muy bien. Ya nos aparecen nuestros fondos agregados. Mis Eliana, creo que tiene una pregunta. Háganos por el chat. Quizás nos hemos quedado en algún pasito. No se preocupen. Podemos retroceder rapidito para continuar todos juntos. Ya está. Muy bien. Creo que no hay. Muy bien. Entonces, continuamos, queridas colegas. Todas estamos hasta ahí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, continuamos. Ya tenemos nuestro fondo o nuestro video que hemos seleccionado. Es algo muy importante. Como dijo el licenciado, ya debemos que tener nuestro video con nuestro fondo verde para poder agregar el video o imagen que deseamos agregarlo encima. Muy bien. Entonces, por decir, en la parte inferior también nos aparecen varias opciones. Pero vamos a retroceder a la parte de inicio. ¿Cómo retrocedemos? En la parte inferior izquierda nos está apareciendo una flechita hacia la izquierda. Ello nos permite retroceder hacia atrás. ¿Qué hacemos? Vamos a retroceder hacia atrás. Muy bien. Ya retrocedí. Ahora, colega, vamos a agregar el fondo o un video, ¿no? Donde nos dirigimos. En la parte inferior tenemos varias opciones. La primera que es edit, para poder recortar el video. Quizás muchas veces nos grabamos y en alguna parte nos hemos equivocado o se ha filtrado algún sonido y no queremos que salga esa parte. Lo podemos cortar. ¿Cómo lo podemos hacer? Ahorita lo vamos a ver. Pero antes vamos a introducir el video. Muy bien, por ejemplo, para poder introducir nos vamos a Overlay. En la parte inferior hay una opción que dice Overlay. Vamos a hacer clic donde dice Overlay. Hay un recuadro. Es el icono de un recuadro con dos cerritos al medio. Y hacemos clic en Overlay. Muy bien, ubicamos esa opción que dice Overlay. Hacemos un clic y luego nos va a aparecer la opción que dice Up Overlay. ¿Qué hacemos? De nuevo vamos a realizar otro clic donde dice Up Overlay. Muy bien. Y automáticamente de nuevo estamos ingresando a nuestra galería. Como vemos en la parte superior nos da dos opciones. De poder insertar un video o también poder insertar fotos. Si alguien quiere insertar fotos nos vamos en la parte superior derecha. Dice Foto. Hacemos un clic y vamos a ingresar a las fotos en nuestra galería. Pero ahora vamos a ingresar primero un video. Entonces volvemos a video. Y bien, vamos a buscar un video que ya tengamos grabado. Por ejemplo, a ver, yo tengo este video que me grabé antes en la mañana. Lo vamos a buscar. Muy bien. Hay que indicarle, Sarita, también a las maestras que ese video que se va a poner encima tiene que ser con el fondo verde. Eso es importante. Tiene que ser con el fondo verde. Claro que hay algunas maestras que lo hacen, le quitan el fondo, pero a veces no sale tan bien. Si quieres que salga profesional, tiene que ser con el fondo verde. No se olviden. Y también a la hora de grabarte, así como lo ven en el video de la maestra Sarita, su tela está bien estiradita. Si no está estiradita, sale feo. No sale tan nítido. Traten de estirar bien la tela para que salga de forma correcta. Felicitaciones, Sarita. Adelante. Muy bien, muy bien, licenciado. Gracias. Muy bien, entonces, ya siguiendo las recomendaciones del licenciado, continuamos, colegas. Bien, voy a introducir este video. ¿Qué vamos a hacer para poder introducir? En cada recuadro nos aparece un circulito en la parte superior derecha. Hacemos un clic en este circulito. Por eso yo voy a agregar este video. Hago un clic seleccionado. Seleccionen dentro del círculo que nos aparece en el video. Y luego en la parte inferior nos aparece un ícono que dice A. De nuevo, hacemos clic donde dice A. Muy bien. Hacemos un clic donde dice A. Y miren, vamos a ver que automáticamente ya se ha agregado nuestro video sobrepuesto. Pero, ¿cómo quitamos el fondo? Y también quizás queremos agrandarlo o no quiero que aparezca simplemente quizás mis pies. Quiero que aparezca de cierto tamaño. También tenemos esa opción de poder cortar el video que acabamos de sobreponer. ¿Dónde nos vamos? En la parte superior, coleguitas, vamos a empezar. Tenemos la opción de explíc, que es cortar. Por decir, vamos a usar primero esta opción que es esta. Yo no quiero que aparezca esta primera parte porque todavía no estuve hablando. ¿Qué hacemos? Buscamos, debemos que mover con nuestro dedito la barra del video. Lo adelantamos un poquito. Ya está. Lo adelantamos un poquito. Y vamos a hacer un clic en la parte inferior donde dice E. Son como dos corchetes que aparece y dice este. Hacemos un clic. Donde dice E. Muy bien. Y como vemos, miren, ya se ha dividido nuestro video en dos partes. ¿Qué vamos a hacer? Seleccionamos la primera parte o la parte que deseamos quitar. Si yo deseo quitar la parte de la derecha, selecciono la derecha. Si deseo quitar la parte de la izquierda, selecciono la parte de la izquierda. ¿Qué hago? Ya he seleccionado. Está resaltado de color blanco. Deslizo un poco la parte inferior, las demás opciones que me brinda. Y vamos a buscar el tachito de basura. Esta opción es importante porque es más fácil usarla en cualquier momento en nuestra aplicación. Muy bien. Hacemos clic en el tachito de basura donde dice Delip. Que significa eliminar. Buscamos, deslizamos, buscamos el tachito de basura. Y vamos a hacer clic donde dice Delip, que significa eliminar. Muy bien. Y ya está. Miren, hemos puesto Delip y ya se eliminó la primera parte que no deseaba que aparezca en mi video. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren, la primera parte está como oscuro, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer si quiero que sea empezando desde el comienzo? Vamos a presionar la parte de nuestro video y simplemente presionamos y lo podemos mover a donde nosotros queremos. Si queremos más atrás, presionamos, lo llevamos hacia atrás. De nuevo presionamos. Yo quiero llevarlo adelante al comienzo. Y ya está. Ya lo hemos movido nuestro video. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer, coleguitas? De nuevo, si en caso les aparece de nuevo en la parte inferior a Overlight. Si ustedes quieren seguir editando, deben que hacer clic en el video sobrepuesto para que vean qué herramientas les da esta herramienta, ¿no? Ahora, coleguitas, en la parte inferior vamos a ver que también tenemos la opción de volumen, ¿no? Tenemos la opción de volumen. Hacemos clic en la opción de volumen y podemos ir aumentando o también disinuyendo. Lo que quizás queremos que sea más despacito, lo podemos bajar. Si queremos que sea un poco más fuerte, que sea potente, les recomiendo subirlo hasta el 200 para que sea más potente y sea más claro, ¿no? Muy bien. Después que ya hemos visto el volumen de nuestro audio, hacemos un clic en la parte inferior donde está el signo más. Muy bien, ya hemos aumentado el video. ¿Qué más podemos hacer? Muy bien, nos dirigimos un poquito más. Vamos a deslizar hacia la parte derecha. Deslizamos, deslizamos. Y vamos a buscar la opción de edit. Vamos, coleguitas. Buscamos la opción de edit. Hago un clic donde dice edit. Muy bien. Hago un clic donde dice edit. Y ahora nos vamos a dirigir donde dice pro. Donde dice pro. Como vemos, todo es en inglés, coleguitas. Entonces ya con la práctica nos vamos a ir recordando dónde vamos. Muy bien. Ahora nos vamos donde dice pro. Muy bien. Hacemos un clic donde dice pro. Voy a repetir una vez más. Quizás alguien se ha quedado por ahí atrasito para que lo podamos practicar. Y todas juntas, empecemos a trabajar y no nos queremos atrasar. Muy bien. De nuevo, hago clic en la barra que hay sobrepuesto. Deslizamos un poquito más. Y nos vamos a dirigir donde dice edit. Vamos a buscar un recuadro que dice edit. Vamos. Dice edit. Hacemos un clic donde dice edit. Ahora sí. Y nos aparece ahora tres opciones. ¿Cuáles son? Rotate, meeple y crop. Rotate si en caso queremos tirarlo, ¿no? Pero nosotros queremos recortar. ¿Qué hacemos? Hacemos clic donde dice crop. Hago un clic donde dice crop. Y miren, ya nos está seleccionando nuestro video. Y nos aparece en la parte cosada una regla. ¿Qué voy a hacer? Yo puedo ir moviendo. Por decir, yo solo quiero que aparezca hasta mi rodilla. Entonces, muy bien. Ya lo he subido usando la regleta inferior. También pueden usar la regleta de izquierda. Si quieren disminuir el tamaño del ancho de nuestro video, ¿no? Según vuestra elección. Si también quieren quitar un poquito el techo o la parte superior de nuestra pared, igual pueden usar la regleta bajando simplemente hacia abajo. Entonces, ustedes van a poder usarlo para disminuir o para poder aumentar. Muy bien. Entonces, después de ello, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que todo cambio que realizamos, debemos que hacer un clic en el chef que nos va a aparecer. Ahora, ¿dónde nos aparece el chef? Nos aparece en la parte inferior derecha. ¿Qué va a pasar si yo retrocedo sin guardar? Simplemente no voy a guardar ningún cambio. Entonces, no se olviden de hacer un clic en el chef que nos aparece en cada herramienta. Hago un clic en el chef y ya está. Ya tengo ahí mi video. Miren que se ha podido recortar, ¿no? Hemos quitado ya nuestros pies. Igual ustedes pueden quitar la parte que ustedes quieran. Muy bien. Pero miren, ahorita está muy pequeño, ¿no? Está muy pequeño mi imagen. Yo quiero agrandarlo. ¿Cómo lo hacen? Simplemente usando nuestros dos deditos. Usamos nuestros dos deditos y hacemos clic encima de la imagen. Y podemos ir anchando o podemos ir reduciendo. Yo lo voy a anchar un poquito más. Ya está. Ya lo he anchado un poquito más. Igual ustedes pueden ir moviéndolo en qué parte del video desean que vaya, ¿no? O esta imagen. Si quieren al medio, al costado, ¿no? Lo vamos ubicando simplemente haciendo un clic encima de la imagen. Lo vamos a ir ubicando. Muy bien. Ya lo he ubicado. Ahora, ¿dónde nos dirigimos? Vamos a irnos a buscar la opción de chroma key. Muy bien. Estamos aquí. Hacemos un clic en la barba que hemos aumentado y vamos a irnos a la opción de chroma key. ¿Y dónde encontramos la opción de chroma key? Está en la parte inferior. Debemos que ir deslizando. Deslizamos, deslizamos. Buscamos la herramienta de chroma key. Muy bien. Hemos encontrado esta con el símbolo como de una pelotita. Buscamos la pelotita que dice chroma key. De nuevo, voy a seleccionar la barba del video. En la parte inferior nos aparecen todas las herramientas con las que contamos. Vamos a ir deslizando las diferentes herramientas. ¿No? Con nuestro dedito lo vamos a ir deslizando. Y vamos a buscar una pelotita que dice chroma key. Ingresamos ahí donde dice chroma key. Muy bien. Y cuando hemos hecho clic en esta aplicación, en esta herramienta, nos aparece encima de nuestro video un círculo. ¿No? Nos aparece un círculo. ¿Qué vamos a hacer? Este círculo nos sirve para poder poner en mi fondo. ¿Qué significa? Miren, si lo pongo encima de mi mandil, está apareciendo de color puja. Entonces, si yo lo dejo ahí, va a indicar que va a quitar todo lo que corresponde al color puja. Pero nosotros queremos que quite el fondo, que es nuestro color verde, ¿no? Entonces, voy a llevarlo en circulito encima de mi fondo verde. Ya está, mi círculo ha cambiado de color. Ahora está de color verde. Movemos el círculo y ubicamos en el fondo de nuestro video. Muy bien. Ahora, siguiente paso. Nos vamos donde dice intenso. Ahorita estamos en color pizca y ahora nos dirigimos donde dice intenso. Está en la opción de la parte derecha. Hacemos un clic donde dice intenso. Muy bien. Todas, coleguitas, hacemos el clic donde dice intenso. Ahora, ¿qué nos brinda intenso? Nos está apareciendo una regleta o un círculo al inicio. Es el cual a mí me va a ayudar a poder quitar el fondo de mi video, ¿no? Sobre todo. ¿Qué vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Debemos que jalar poco a poquito el círculo. ¿Qué va a pasar si yo lo pongo hasta el cien? Miren, mi imagen está borrosa. Entonces, esto debemos que ir moviendo poco a poquito. Ir jugando hasta donde yo lo puedo instalar, ¿no? Por decir, si lo estoy poniendo hasta acá, ya se está cortando un poquito mi cabello. Muy bien. Por ejemplo, hasta ahí lo voy a ponerlo. Entonces, debemos que ir moviendo e ir jugando con esta regleta. Muy bien. Ya que hemos quitado el fondo, para aclararlo y arreglar las interfecciones, darle más claridad, nos vamos a ir a Shadow. ¿Dónde está Shadow? ¿Dónde está Shadow? ¿Dónde está Shadow? En la parte derecha de Inverse. Hacemos un clic donde dice Shadow. Muy bien. Hacemos un clic donde dice Shadow. Igual, la pelotita o el círculo que nos aparece en la regleta superior, tenemos que ir moviéndolo, ¿no? Ven, como se dan cuenta, ya los vacíos que aparecían en mi cabello, ya se han ido llenando. Entonces, esto nos ayuda para tener una mejor calidad, ¿no? Muy bien, entonces, ahí está. Lo vamos moviendo y debemos que ir jugando con esta regleta, ir viendo hasta qué número yo puedo quitar el fondo perfecto. Muy bien. Ahora que ya hemos ido quitando, ¿dónde nos vamos? En la parte inferior derecha está el símbolo Che. Recuerden que el símbolo Che es para guardar. Hago un clic donde está el Che. Muy bien. Y ahí ya tenemos a nuestro video sobrepuesto y ya lo hemos quitado el fondo. Muy bien, colegas. Entonces, no se olviden, para poder agregar, debemos que ir a Overline y poder ir quitando con Chroma Key. Muy bien. Hasta aquí. ¿Estamos bien, coleguitas? Por favor, comuníquenos dentro del chat qué les parece esta mini sesión que tenemos sobre edición de videos y esta clase magistral que está dando Sarita. Realmente te felicito. Sin duda alguna, estás hecha ya una experta en edición de videos. Felicitaciones. Gracias. Y parece ayer, parecía ayer que empezamos con este tema de las transmisiones y felicitaciones. Te comento, Sarita, más de 338 maestros conectados y muchos de ellos están. Por favor, denle like a este videíto, compartan este videíto y, por favor, cualquier consulta por los comentarios. Estamos para poder ayudarlos. Y ustedes pueden ser parte también de este grupo selecto de docentes capacitados en edición de videos. Y ser parte de la familia. Ya de por sí, que le den like a la página, son parte de la familia de docentes tecnológicos. Sarita, en esta parte final que queda para los maestros antes de ya llegar a las 10 y media de la noche, ¿no? Está tan entretenido que el tiempo se va volando. Por favor, quiero que nos digas en la parte final cómo ponerle música, ¿no? Creo que ya tiene música el video o ponerle alguna música y cómo exportarlo o guardarlo para que ya quede completa la explicación y las maestras. Simplemente te pido que repases este video una y otra y otra y verás que te va a salir la edición. Adelante, Sarita. La música y exportar o guardar el video. Muy bien, licenciado. Entonces, coleguitas, vamos a irnos a la... Vamos a retroceder. ¿Cómo retrocedemos hacia atrás? Recuerden que lo podemos hacer con las flechitas de la parte inferior. En la parte inferior, ahorita nos aparece una flechita. Entonces, para poder retroceder al inicio, hacemos un clic encima de ella. Hacemos un clic encima de la flechita. Ya está. Ya hemos retrocedido a las herramientas principales. Muy bien. Sí, todavía mi video no se encuentra con un fondo musical. Solo he ido poniendo el video, ¿no? Y ya está. Entonces, ahora vamos a agregar el audio o vamos a agregar un fondo musical. ¿Cómo lo hacemos? En la parte inferior hay una opción que dice audio. Hacemos clic donde dice audio. Muy bien. Uy, me está dejando de nuevo. Vamos a hacer clic donde dice audio. Ahora, ¿dónde nos dirigimos? La primera opción nos permite poder poner o seleccionar la música que nosotros deseamos. Entonces, hacemos un clic donde dice sons, que significa sonido. Muy bien. Hacemos un clic. Recuerden que hemos ingresado audio. De audio nos vamos a dirigir ahora donde dice sons. Son es la primera opción. Hacemos un clic donde dice sons. Muy bien. Como primeras opciones, tenemos ya audio que ya tiene la aplicación de Gaptop como sugerencias, ¿no? Si desean ustedes, lo pueden seleccionar. O quizás ustedes quieren un audio personalizado o ya tienen un audio que desean que sea parte de nuestro video. ¿Dónde se van? Nos vamos donde dice your zoom. ¿Dónde nos vamos? Donde dice your zoom. Que es la tercera opción. Hacemos un clic donde dice your zoom. Ahora, tenemos dos opciones. Una que es extra, que significa que podemos extraer solo el audio, quiere decir el mp3, de un video. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Les voy a indicar dos opciones, así de manera rapidita, coleguitas, para que ustedes lo puedan realizar. Si hacemos clic en extra, que es extraer un audio, hacemos un clic ahí. Y nos dirigimos ahora en la parte inferior, donde dice extra, son, from video. Hacemos un clic en la parte inferior. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un clic donde dice free, if, no. El comunicado que nos aparece de color verde. Hacemos un clic. Y miren, podemos seleccionar esta música, la música de este video. Yo quiero sacarlo para que sea mi fondo musical. Hago un clic en este video. Y ahora hacemos clic en la parte inferior, donde dice important only. Hacemos un clic en el enlace que nos aparece en la parte inferior de color verde. Y ya está, va a ir cargando para que se pueda ya extraer el audio. ¿Y dónde nos percatamos si ya lo tenemos el audio de este video que acabamos de seleccionar? En la parte inferior, miren, ya contamos con el audio que acabamos de seleccionar del video. ¿Qué hacemos si deseamos agregar este sonido? Simplemente vamos a hacer un clic donde está el signo más de color verde. Hacemos un clic ahí, en el ícono que está de color verde. Ya está, y vamos a ver que automáticamente, a ver, ya se agregó nuestro audio. Ahora de manera rápida la última opción. Volvemos a Zoom. Vamos a volver a Zoom. Quizás ustedes ya lo tienen en MP3, donde se dirigen. Igual nos dirigimos a la tercera opción, donde dice Your Zoom. Hacemos un clic donde dice Your Zoom. Ahora nos vamos a dirigir a la segunda opción, que dice From the Beat. Nos dirigimos ahí, que quiere decir a nuestro archivo. Muy bien, hacemos un clic donde dice From the Beat. Y automáticamente, en la parte inferior, nos aparecen ya todos los audios, con los cuales ya contamos ya en nuestro celular. Entonces, igual que lo anterior, podemos hacer clic en el ícono más y seleccionar qué música yo deseo. Hago un clic en el ícono más y vamos a ver que también se va a ir agregando nuestro audio o nuestro fondo musical que acabamos de seleccionar. Muy bien, ya hemos seleccionado. Y ahora, muy importante, antes de exportarlo, ¿qué va a pasar si yo lo exporto así? Quizás el audio que acabo de incluir es muy fuerte. ¿Qué debemos que hacer? Solo queremos que sea un fondo musical. Debemos que bajar el volumen. ¿Cómo lo bajamos? Hacemos un clic en el audio que está en la barra inferior. Y ahora, vamos a buscar en la parte inferior de nuestras herramientas la opción de volumen. Hacemos un clic donde dice volumen. Vamos, coleguitas, hacemos un clic donde dice volumen. Es igual, ¿no? Que el anterior paso que realizamos, igual les recomiendo que lo puedan bajar, ¿no? Yo les recomiendo hacer el 15 o un promedio, ¿no? Para que solo sea un fondo musical. Muy bien. Luego de ello, ¿qué hacemos? Ponemos un clic en el Y, que está en la parte inferior derecha. Hacemos un clic. Y ya está, ya hemos bajado el audio de nuestro video. Ya tenemos nuestro video quizás un poquito más elaborado. Nos saldría unas cuantas opciones más. Ahora, ¿dónde nos vamos ya? Si deseamos exportar o si deseamos ya guardarlo para enviarlo a nuestros padres de familia, a nuestro WhatsApp, ¿no? ¿Qué hacemos? En la parte superior derecha de nuestra pantalla, hay un ícono de una flecha hacia arriba con una línea baja. En la parte superior derecha. ¿Dónde está? En la parte superior derecha hay el ícono de una flechita hacia abajo. Hacemos clic en esa flechita. Y ahora, ¿dónde nos vamos a dirigir? Voy de nuevo, hacemos un clic en exportar y nos va a salir una nueva ventana. Ya es para que lo podamos exportar. En la resolución nos va a salir de diferentes celajes, ¿no? Nos va a salir de 720, 1080 píxeles. ¿Qué les recomiendo? Que lo pongan a 720 porque sale claro. Si lo ponemos 1080 nos va a salir un poquito más pesado y como la mayoría trabajamos en WhatsApp va a ser un poquito más dificultoso para poderlo enviar. Les recomiendo, esto ya es selección de cada uno de ustedes, como tienen la calidad, que lo pongan a 720. Lo disminuimos con el círculo. Bajamos a 720. Ya está. Ahora hacemos clic en export. En la parte inferior hay una barrita que dice export. Expo. Hacemos un clic donde dice export. Muy bien. Y automáticamente ya vemos que se está exportando nuestro video. ¿Cómo nos damos cuenta que se está exportando? Como nos... En la parte superior está el video que hemos editado y hay una regleta que te estamos dando. Entonces ya nos falta poquito para que pueda guardarse y después lo podamos guardar si deseamos solo en nuestro celular. O también de frente ya mandarlo a nuestro grupo de WhatsApp de aula, ¿no? Para que ya lo puedan observar. Muy bien. Entonces estos son los pasos, queridas colegas, que debemos que hacer. Uno para quitar el fondo de nuestro video sobrepuesto y otro también para poder aumentar el volumen y disminuir el volumen y poder poner nuestro fondo musical que puede ser extraído desde un video. O también ustedes pueden poner un fondo musical ya de algún MP3 que ustedes tienen en vuestro celular. Y luego de ello lo vamos a exportar ya para poderlo mandar a nuestro grupo de WhatsApp. ¿Ven? Está faltando poquito ya para poderse exportar nuestro video. Está avanzando la regleta ya para poderte guardar. Muy bien. A ver. Vamos, coleguitas. Espero que hayan seguido este paso. Ahora lo que nos queda es práctica. Muy bien, licenciada. Está demorando mucho tiempo. Gracias, Sarita. Muchas gracias. Quiero saber si, por favor, las maestras que nos acompañan en esta transmisión, comenten, por favor, en el chat si se ha entendido. Está fácil, está difícil. Realmente ha sido una explicación muy sencilla, muy práctica, muy dinámica. Felicitaciones, Sarita. Y gracias por ayudarme en esta transmisión y te felicito. Por favor, ¿tienen alguna pregunta, alguna impresión? Eh, maestra Lanita, adelante. Profesor, ¿podría repetir la parte del promakey? Que se me fue la luz acá y ahí me perdí. Ya, ya, adelante. Adelante, Sarita, explica esa parte, por favor. Te voy a agradecer bastante. Ya. Entonces, ¿vuelvo a compartir la pantalla, licenciado? Claro, claro que sí. A ver. Sí, sí está compartiendo pantalla. Ya, muy bien. Entonces, vamos a volver a la opción de Chroma Key. Recordemos que estamos en la aplicación de Capcom. Y algo muy importante, colegas. Miren, como lo hemos cerrado, lo cerré en mi aplicación. Muchas veces eso nos va a pasar. Se nos va en media edición del video. Quizás ya ha salido la aplicación. Uy, vamos a entrar preocupados pensando que no se ha guardado. Pero es algo importante que sí se guarda automáticamente en la aplicación de Capcom. Miren, en la parte inferior están nuestros proyectos. Donde vamos a poder encontrar todos los borradores que vamos a ir editando. Si no lo han guardado, no se preocupen. Vuelven a ingresar a la aplicación de Capcom. Y en la parte inferior les va a aparecer vuestros proyectos o vuestros borradores que han ido editando. Muy bien, voy a volver a ingresar. A la aplicación o al video que estábamos editando. Muy bien, como dice la maestra, vamos a volver a la opción de Overlight. Que es la opción de Chromacel, ¿no? Para poder quitar el fondo. ¿Dónde nos dirigimos? Vamos a buscar... Uy, no se ve mi pantalla, ¿no? ¿Dicenciado? Todavía, todavía no se ve esa vida. Comparte para poder verlo. Ahora sí. Ahora sí, Serita. Ahora sí. Ya está. Ahora sí. Muy bien, coleguitos. Como les mencionaba, en la parte inferior, cuando vamos a ingresar a nuestra aplicación de Capcom, nos va a aparecer todos los borradores o proyectos que hemos ido editando. Si no lo han guardado, no se preocupen que lo van a encontrar. Muy bien, voy a entrar a mi primer borrador que fui realizando. Ahí está lo que fui trabajando. ¿Dónde me dirijo? En la parte inferior tenemos varias herramientas. Y para poder realizar la opción, la aplicación de Overlay, que es quitar el fondo o poder sobreponer un video, ¿dónde nos vamos? Vamos a hacer clic ahí, en este recuadro que dice Overlay. Hacemos el clic donde dice Overlay. Ahora nos dirigimos a Add Overlay y buscamos qué video necesitamos sobreponer. Muy bien, voy a seleccionar este video. Hacemos clic en el circulito que está en la parte superior del video. Ponemos Add y como vemos, nos está apareciendo nuestro video todavía con el fondo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer clic en la barba inferior que acabamos de sobreponer. Y ahora en la parte inferior nos brinda más herramientas de esta opción de Overlay. Vamos a deslizar las herramientas que tenemos en la parte inferior y vamos a buscar la opción que dice Croma Key. Es como una pelotita que está en la parte inferior. De nuevo, voy a volver. Hacemos clic en la barbita y en la parte inferior tenemos todas las opciones con las cuales nosotros vamos a hacer. Nosotros contamos en esta aplicación de Overlay. Entonces vamos a buscar una pelotita, el icono de una pelotita que dice Croma Key. Hacemos clic donde dice Croma Key. Y ya automáticamente en la parte delantera de nuestro video nos aparece un círculo. ¿Qué vamos a hacer? Ese círculo lo vamos a mover y poner en el fondo de nuestro video. No puedo ponerlo encima mío porque ¿qué va a pasar? Ahorita mi círculo está de color negro y lo va a quitar todo lo que es negro. Pero nosotros queremos que quite el fondo. Entonces el círculo lo llevo al fondo de mi imagen. Muy bien, ya hemos seleccionado, colegas. Ahora, ¿dónde nos vamos? En la parte inferior nos aparece otra opción que dice Intensity. Vamos a hacer clic donde dice Intensity. Es la segunda opción. Hacemos un clic donde dice Intensity. Ya está, ya estamos en Intensity. Ahora en la parte de arriba nos aparece una regleta con un círculo en la parte de izquierda. ¿Qué hacemos? Debemos que ir moviendo este circulito para ir viendo hasta dónde puedo ir quitando el fondo de mi video. Si lo hacemos hasta 100, nos va a quitar mayor parte de nuestro cuerpo. Entonces les sugiero que lo muevan hasta el 20, moviendo la calidez de nuestro video. Muy bien, lo voy a poner hasta este número. Ahora, ¿dónde nos vamos? Nos vamos a ir a Shadow. Shadow es para mejorar la resolución y darle una mejor calidez a nuestro video. Muy bien, nos dirigimos a Shadow. Hacemos un clic en Shadow. Igual en la parte de arriba nos va a aparecer una regleta. Vamos a moverlo el círculo para ya irle dando una mejor calidez o resolución a nuestro video. Miren, en Intensity se quitó mi cabello. Pero ahora con Shadow ya lo ha aclarado un poquito más y ya volvió mi cabello. Entonces tenemos que jugar con estas dos opciones. Que es Intensity para quitar el fondo y Shadow para darle una mejor calidez y resolución a nuestro video. Y para poder tapar un poquito las inspecciones que hemos tenido con Intensity. Muy bien, ya hemos quitado nuestro fondo. Ahora, ¿dónde nos vamos? Hacemos un clic que está en la parte inferior del check. ¿Qué significa? Para poder guardar. Y ya está. Ya hemos quitado nuestro fondo con la opción de Chroma Cake. Ingresamos a Chroma Cake. Nos vamos a seleccionar el fondo. Nuestro círculo se va a convertir en el color de nuestro fondo. Luego nos dirigimos a Intensity. Movemos la regleta. Y vamos jugando con el circulito hasta donde vamos viendo que se está quitando todo el fondo. Luego nos dirigimos a Shadow para mejorar la calidad. Y en la parte inferior hacemos un clic en el check y ya hemos guardado. Y también nuestro video, simplemente poniendo nuestro dedito encima del video, podemos ir ubicando donde queremos que nosotros aparezcamos. Si queremos podemos agrandarle, podemos reducirlo. Ya depende de nosotros. Muy bien, entonces ya hemos visto esta opción de Chroma Cake. Hasta ahí ya estamos. Exacto. Gracias. Qué lindo, realmente porque quiero comentarles. Justo yo ya siempre tenía en mente. Les comento que actualmente nosotros tenemos un curso y la maestra Anita ha sido nuestra alumna y Sarita también sabe de esto. Nosotros tenemos un curso actual de edición de videos. Pero lo que pasa es que muchos maestros no se han podido inscribir a este curso y vamos a realizar muy pronto y ya de por sí te comprometo Sarita para que seas parte de este taller de edición de videos que va a ser una sola sesión nada más de tres horas donde se te va a brindar toda la información sobre edición con CapCut. Y tú puedas hacer este tipo de videos animados, ¿no? La idea es que te empoderes de esta información. Así que los que estén interesados, por favor, porque estamos en una transmisión en vivo para Facebook y somos más de... Bueno, ya por la hora hemos bajado a 257 maestros, pero aún así es bastante. Los que estén interesados, por favor, simplemente nos dejan su número de teléfono en los comentarios y mañana les va a llamar la señorita Andrea, que es la señorita asistente, la encargada de poder realizar cualquier coordinación. Para mí ha sido un gusto estar esta noche con ustedes, maestras. Sarita, muchas gracias por estar esta noche. Te dejo algunas palabras finales. Sarita, hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Hola, hola. Sí, sí, licenciado, sí la escucho. Sí, Sarita, para que te despidas de las docentes. Bien, sí. Bueno, gracias, coleguitos, por haberte dado este tiempo y de seguir con este ánimo de empoderarnos con las PIC, como dice el licenciado, ahora es una herramienta muy importante ya que estamos en nuestras aulas virtuales. Gracias, colegas, que tengan una linda noche. Buenas noches con cada uno de ustedes, tanto para nuestros coleguitos que están ahorita por el Facebook, como también por el Zoom. Buenas noches. Muy buenas noches, maestra Elianita, maestra Sarita, maestra Ana, que nos están acompañando con la cámara prendida. Gracias, muchas gracias. Gracias a usted, a ustedes, muy agradecido, muchísimas gracias. Ok. Que sigan sus éxitos y bendiciones. Igualmente para ustedes. Gracias por tomarse ese tiempo y aquí están en nuestros corazones. Gracias. Bendiciones, linda noche. Linda noche para todos. Hasta luego. Ok. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Gracias por ver el video.